Pero empezaríamos por lo fundamental, para que todo el mundo lo entienda, para que lo entienda hasta yo, ¿cómo se organiza el poder día a día? Saliréis allí, os sentáis, cada uno de ustedes tiene su departamento, se llaman, alguien coordina, alguien dice a mí esto no me gusta, cómo está hecho, el otro dice, he mandado un papel que no sé qué, ¿esto cómo va? Bueno, nosotros, el gobierno, son 13 consejerías, incluida la presidencia del gobierno, anteriormente en el Botán y Gran 13, se han reducido tres consejerías, lo cual supone también un ahorro para los valencianos importantísimo, de reducción de gasto político, y cada consejería, nosotros estamos al frente de tres consejerías Vox, está al frente de siete consejerías el Partido Popular, y evidentemente somos un único gobierno donde tenemos que llegar a cueros, pero sí que las consejerías, hablando de la mía, todo nuestro organigrama está conformado por gente de Vox, al igual que las del PP, está conformado por gente del PP. Esto te lo cuento porque no ocurría, por ejemplo, en el anterior gobierno, en el anterior gobierno del Botán y todas las consejerías eran un mestizaje de partidos, donde la secretaria autonómica era, por ejemplo, del PSOE, donde el director general era de Compromís, donde el subsecretario era de Podemos, Y por eso se llevaban tan bien, como todo el mundo sabía. No, no se llevaban fatal, porque se bloqueaban unos a otros y las cosas no salían. Nosotros hemos optado por otro modelo, que es el de que tenemos tres parteras en este gobierno, que es Vox, y en relación al peso que cada uno de los partidos hemos tenido en las urnas, el Partido Popular tiene el 70, nosotros el 30, y no hay mestizaje. Eso no significa que luego nos sentemos todas las semanas en el Consejo, los diez miembros del Ejecutivo, y tomemos las decisiones, lógicamente, con sentido común y llegando a acuerdos, que hay pequeñas diferencias y, como te digo, siempre se liman y siempre se llegan en proa al bien común. Pero bueno, ahí están ya claras las primeras medidas que hemos tomado, que han ido en sentido de una reducción importante de los impuestos, la eliminación de algunos impuestos absolutamente injustos, como es el que es, yo lo digo siempre, que es robar desde las administraciones públicas al ciudadano honrado, como es el impuesto de sucesiones y donaciones, y también habrá que, por supuesto, eliminar, porque también es robar al ciudadano honrado el impuesto del patrimonio, y luego una reducción importantísima del gasto político, porque aquí, ¿cómo han trabajado hasta ahora las administraciones? Bueno, pues con poca visión empresarial. Todos los años aumentamos el presupuesto y todos los años supuestamente tenemos más dinero. Nadie mira ante los momentos de dificultad lo que hace cualquier ciudadano de a pie, cualquier empresario, cualquier persona que tiene un pequeño comercio, que tiene un pequeño negocio, que tiene una pyme, que es cómo puedo reducir gastos, cómo puedo ser más eficiente y hacer lo mismo o más con menos dinero, y eso es una de las cosas en las que estamos trabajando muy fuerte.